Hola, soy Camilo Vásquez y desde que estudio negocios internacionales en Uninorte he aprendido a desarrollar e implementar estrategias en el entorno global, explorando aspectos económicos, políticos, legales, sociales y hasta culturales, con el que he podido perfeccionar varios idiomas. Este programa tiene acreditación de alta calidad y es el único en Colombia con 8 niveles de inglés especializado en negocios. Sus laboratorios son perfectos para promover el conocimiento y tengo acceso a convenios internacionales para doble titulación, prácticas e intercambios. Yo me preparo con proyección global, por eso la escogí. ¿Y tú, ya lo decidiste? ¡Gracias!